Filomeno Subieta Núñez, bienvenido nuevamente por otra contribución bibliográfica importante. El norte chico en el proceso de la independencia. Vamos a hacerle, para empezar, una entrevista global. Una pregunta de inicio global. La contribución principal a la causa de la independencia del norte chico, ¿cree usted que fue la figura señera de José Faustino Sánchez Carreón? Bueno, la idea original de sacar este libro, y para empezar yo creo que las gracias a librosperuanos.com por esta entrevista, que cada vez que sacamos un libro nos brinda la mayor cobertura como para llegar a un público mayor, y más tratándose de un libro de provincias donde estamos prácticamente invisibilizados y no tenemos la oportunidad de llegar al gran público, como tampoco tenemos las posibilidades de participar en las ferias que cotidianamente se realizan en Lima. Por eso yo creo que Libros Peruanos para nosotros es una ventana muy importante, que nos permite llegar al gran público, y más porque este portal es sumamente visitado, no solamente en el Perú, sino en el extranjero. de manera tal que yo quiero empezar agradeciendo este gesto, y contigo Gustavo, ya es la segunda oportunidad. Que el libro sea motivado por la figura de Sánchez Carreón, no creo tanto, aun cuando particularmente para mí es la figura central, en el proceso de la construcción de la república. Tú bien sabes que la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú ha centrado su atención muy especial en la presidencia de San Martín, menos en la de Simón Bolívar, y naturalmente menos en José Faustino Sánchez Carreón, a pesar de que en Huacho tenemos una universidad que lleva el nombre de José Faustino Sánchez Carreón. Bueno, este es un libro colectivo, inicialmente teníamos la idea de publicarlo bajo los auspicios de la universidad, que precisamente lleva el nombre de José Faustino Sánchez Carreón, y donde nos desempeñamos como docente ya 43 años. Lastimosamente no logramos el auspicio, tuvimos que tocar otras puertas, y finalmente salió bajo el sello editorial de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Iballe, la cantuta, del cual soy egresado, una diferencia especial con un exalumno, que no significó indudablemente que ellos asumieran el costo total del libro, sino en gran parte, y lo que es más importante, el uso de su sello editorial. Son diez capítulos, son diez ensayos, con diversos autores, dos de los cuales pertenecen a su persona. ¿Cómo valoraría en conjunto estos estudios? Bueno, yo creo que la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú ha motivado, ha estimulado la realización de muchísimos estudios, y para bien a nivel de provincias. En nuestro medio, los aludidos, los que participan en nuestro libro, ya habían realizado infinidad de estudios personales, publicados en revistas, a través de las redes, o mediante su participación en conversatorios, en congresos, en una serie de eventos académicos. Pero hacía falta un libro como este, que consolide, que centralice esos esfuerzos que estaban totalmente desperdigados, y que hacía necesario que en conjunto llegue, pues de manera especial, a nuestros estudiantes y a los docentes de ciencias sociales, que al final son los que más centran su atención en producciones de este tipo. Efectivamente, muchos estudios desperdigados. Y justamente el segundo ensayo se llama la cronología comentada de los hechos ocurridos durante la permanencia del Ejército Unido Libertador del Perú en la antigua provincia de Chancay. En este capítulo de Luis Alberto Rosado Loarte, se subrayan algunos hechos muy interesantes. ¿Cuál de ustedes destacaría como más importante? Bueno, en el norte chico hemos tenido un estudioso muy singular, que fue Jesús y Alías y Pince, que realizó trabajos cronológicos sobre la presencia de Simón Bolívar, de San Martín, en este espacio, haciendo uso de determinadas fuentes. Luis Rosado utiliza esas fuentes, pero agrega otras fuentes adicionales, como las memorias de Paro y Cien, por ejemplo. Entonces, incorpora nuevos datos, nuevas referencias, que van a ayudar, indudablemente, a otros estudiosos a utilizar una línea de tiempo para estudios de mayor profundidad, a los que él mismo ya ha dedicado bastante atención, porque es uno de los más grandes estudiosos jóvenes egresados de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Garrión, que está dedicando bastante atención al tema de la independencia. Entonces, este trabajo suyo, yo creo que no solamente le ayuda a él, sino a otros estudiosos a contextualizar en el tiempo los estudios que se vayan realizando. El tercer ensayo, a cargo de José Fernández Sánchez, enfatiza más bien la vocación independentista de la historia regional del Norte Chico. Sí, él es un viejo maestro, no solamente por la edad, sino también por sus estudios, dedicados al tema de la independencia. Probablemente, él ha dedicado unos 30 años a estudiar la participación de los pueblos del Norte Chico en el proceso de la independencia. Entonces, este trabajo suyo es una especie de consolidado de todos los trabajos anteriores, donde de manera especial centra su atención en el carácter de clase, de la participación de los actores políticos dentro del proceso de la independencia y de manera particular en el Norte Chico. ¿Cuál fue la conducta, por ejemplo, de los campesinos? ¿Cuál fue la conducta de los esclavos? ¿De las montoneras? ¿Cuál fue el trasfondo económico, social, político, en el cual se desenvuelven también los diferentes actores sociales? En cambio, el cuarto ensayo, a cargo de Peter Dennis Van Dalen, Luna, él sí pone el acento en el aporte de las comunidades campesinas en el proceso de independencia nacional. Sí, él es un joven arqueólogo que trabaja en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es probablemente el arqueólogo con mayor producción bibliográfica en estos momentos dentro de San Marcos y no solamente centra su atención a temas de rastreo, de prospección, de investigación arqueológica, sino a medida que va realizando sus trabajos en los archivos, por ejemplo, para complementar los detalles de sus investigaciones arqueológicas, va encontrando también señas, documentos sobre la participación de las comunidades campesinas, de los comuneros en general, a lo largo de nuestra historia. Y particularmente, él contribuye con nuestro libro con dos trabajos sobre comunidades campesinas. Uno en el Alto Guaral, en la zona de lo que antes fue la cultura de los atavillos, contemporáneo a la cultura chavín, y el otro en la zona de Ollón. En la zona de Ollón, de Cajatambo, hubo una fuerte presencia de pueblos prehispánicos que tuvieron proyección a lo largo de la dominación española y a inicios de la vida independiente, indudablemente, también tuvieron una gravitante participación en el proceso y en la independencia como proveedores, por ejemplo, de víveres, como informantes y muchas veces también como guías de las huestes independentistas que cotidianamente transitaban el territorio nacional y de manera particular por la zona. O sea, que su apoyo era sobre todo logístico. Indudablemente, sí. Como él mismo lo reitera, como proveedores de víveres, como guías y en cierto sentido también sumándose al ejército. El quinto ensayo a cargo de Bruno Gutiérrez Torero, Huacho, puerto de Libertad, desembarcos de escuadras insurgentes en su puerto en marzo de 1819, noviembre de 1820. ¿Efectivamente fue así? ¿Fue la clave, el punto crucial de los desembarcos insurgentes? Sí, sí. Hay muchos estudios sobre el particular. Un tío suyo, don Domingo Torero Fernández de Córdoba, inicialmente publicó un artículo sobre el particular que Bruno ha ido jurgando, enfatizando más. El norte chico y de manera particular Huacho y lo que ahora es la provincia de Barranca con sus respectivos distritos, en Guaura, lo que es hoy también el distrito en sí de Guaura, fueron escenarios pues de la presencia a inicios de 1819 de la escuadra libertadora de Lorcócrane, que viene a hurgar la costa peruana para compulsar más o menos el sentimiento de los pobladores sobre la posibilidad de una lucha a favor de la independencia. Va recolectando información a gran escala, llega a Huacho y es muy bien recibido, porque hay que entender que a lo largo de la costa peruana no solamente hay ciudades con fuerte presencia española, también hay villas y también hay pueblos de indios que habían sido establecidos por la presencia española. En el norte chico teníamos dos villas, la villa de Arnedo que hoy es Chancay y la villa Carrión de Velasco que hoy es Huahura como asentamientos exclusivamente para españoles. Pero había una serie de pueblos de indios como es el caso de Huacho donde el sentimiento a favor de la independencia se expresa precisamente con la llegada de Lord Cochrane a inicios de 1819. Esto va a estimular por ejemplo a los pobladores del pueblo de Supe a convocarse en Cabildo Abierto y proclamar lo que es considerado por todos los estudiosos como la primera proclamación de la independencia del Perú el 5 de abril de 1819 es considerado la primera fecha de proclamación de la independencia del Perú precisamente en el pueblo de Supe al que luego le van a continuar indudablemente una serie de hechos. entonces esa primera presencia de Lord Cochrane en 1819 es sumamente importante. Luego el 10 de noviembre de 1820 llega la escuadra libertadora de San Martín con él a la cabeza él desembarca en Huacho el día 12 se establece en Huahura en la hacienda Ingenio y yo creo que desde la llegada de San Martín el Perú de alguna manera queda fracturado en dos partes una parte digamos independiente a partir de Huacho de Huahura hacia el norte y una parte eminentemente colonial hacia la parte sur y desde Huahura hay que recordar que el 12 de febrero de 1821 da un decreto provisional por el que se crean los primeros cuatro departamentos del Perú las intendencias quedan convertidas en departamentos los partidos quedan convertidos en provincias y ahí aparece precisamente la provincia de Chancay al cual nosotros en estos momentos para propósito de nuestro libro llamamos simplemente el norte Chico por eso yo creo que es gravitante la importancia de la zona en la historia del Perú con los hechos significativos de 1819 y de 1820 y 21 ahora Ricardo Bustamante Abad es el encargado del sexto ensayo participación de la iglesia en este proceso independentista siempre la iglesia ha sido objeto de sospecha su posición ha sido interpretada como muy reaccionaria y muy conservadora pero no fue así bueno Ricardo Bustamante es un viejo maestro universitario que trabaja en la universidad José Faustino Sánchez Carrión cuando lo invitamos a participar en nuestro libro él gustosamente nos envía su trabajo lo que él pretende es un poco explicar ¿no? cuál fue el comportamiento de la iglesia en general y de los diferentes sectores en el que está conformada la iglesia en particular no todos en la iglesia están dentro de la jerarquía hay sectores que están en la parte baja como son los simples sacerdotes que están más identificados con los sectores populares entonces esos aspectos él pretende explicar ¿no? en su trabajo había pues entonces un compromiso de los párracos de iglesia y de los clérigos de menor rango con la causa independentista claro digamos que de acuerdo a la composición social ¿no? este hay comportamientos distintos ¿no? este con respecto al proceso de la independencia el sexto ensayo a cargo de Cristian Sánchez Jara denominado las independencias de los pueblos de Supe y Barranca en el contexto de las expediciones de Cochrane y San Martín si pues se habla efectivamente de independencias en plural sí, sí Cristian Sánchez Jara es un egresado también de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión actualmente se desempeña como docente en un colegio de Barranca es un investigador que últimamente está destacando también con sus trabajos sobre el proceso de la independencia inclusive sobre la participación de los pueblos del Norte Chico bajo la presencia de los chilenos en la Guerra del Pacífico y otros estudios y él siguiendo un poco el hilo conductor que nos señala Bruno Gutiérrez para la presencia del Orco Ocran y de San Martín en el Norte Chico ahonda más sobre el significado de estas presencias para la independencia de Supe y naturalmente de su pueblo natal o pueblo de residencia actual como es San Ildefonso de la Barranca ¿Qué pasó después de la proclamación de estas independencias? Bueno yo creo que fue significativa la dación del reglamento provisional del 12 de febrero de 1821 para ir perfilando las características del nuevo Perú que no necesariamente se legalizan se oficializan a partir del 28 de julio de 1829 sino progresivamente porque no hay que olvidar que con San Martín se inicia ese gran debate sobre el Perú monárquico constitucional o qué otras características debía tener el Perú entonces son años yo creo que de incertidumbre de lucha de qué va a ser del futuro para los pueblos y la presencia pues de los españoles y de los realistas en general es bastante fuerte a lo largo del Perú el Perú se había convertido en la última trinchera española en América del Sur y de tal manera que estaban dispersos a lo largo del territorio y no estaba plenamente garantizada la independencia de pueblos como Huacho Guaura Supe Barranca El octavo ensayo a cargo de Edgar Manuel Pérez Piñán Anónimos Patriotas Participación de la Mujer en la Independencia Casos de Supe Barranca y Pativilca Es un enfoque que da atención a la mujer ¿no? Sí y bueno él es un egresado también de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión un alumno destacado que hoy está ejerciendo la docencia al igual que Cristian en Barranca y hay una especie de competencia de apoyo mutuo entre los dos por desfrozar ¿no? algunas dudas que hay todavía en la explicación sobre el proceso de la independencia y él en su trabajo aborda un tema poco estudiado ¿no? por los historiadores las mujeres en general han sido pues invisibilizadas ¿no? en los estudios sobre el proceso de la independencia y más cuando se trata pues de sectores del pueblo ¿no? como son las campesinas o o las negras como en este caso ¿no? que estaban limitadas solamente a tareas de cumplir con los mandatos de los varones de los sectores dominantes pero a pesar de todo eso muchas mujeres se la ingeniaron ¿no? para actuar como informantes para actuar como enfermeras para actuar como especie de correos que transmitían mensajes de un grupo de un sector a otro sector dentro de la campaña libertadora e inclusive consiguieron donaciones de víveres ellas mismas se desprendieron de sus bienes y eso es lo que se deja traslucir en el estudio de Edgar Pérez Piñano claro el siguiente ensayo Peter Dennis Van Dalen que ya usted ha hecho referencia vamos a continuar con el último que es el plato fuerte José Faustino Sánchez Carrión el forjador de la república que está a su cargo hasta aquí revisando hasta el noveno ensayo el lector se pregunta ¿y qué pasó con la figura de Simón Bolívar? ¿no hubo una huella y un papel destacado del norte chico en relación con Simón Bolívar? sí, sí este a inicios de 1824 Simón Bolívar estuvo en Pativilca hay un cuadro muy singular que debes conocer que lleva el título de vencer él con una grave enfermedad llega a Pativilca está sumamente mal hay cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar más adelante en esas condiciones recibe la visita de un plenipotenciario ¿no? que llega de la Gran Colombia del cual dependía indudablemente Simón Bolívar este plenipotenciario encuentra Mosquera se apellida el señor encuentra Simón Bolívar postrado debajo de un árbol ¿no? y le pregunta a Simón Bolívar y ahora que está usted en estas lamentables condiciones ¿qué piensa hacer? Simón Bolívar se hiergue y responde enfáticamente vencer vencer efectivamente supiera sus males ¿no? y bueno desde Pativilca va diseñando ¿no? toda esa política que sus subalternos van implementando a lo largo del Perú ¿no? como es el caso de Sucre ¿no? y otros que van a tener pues después gravitante importancia en las batallas de Junín y Ayacucho antes de esas batallas básicamente los patriotas estaban de derrota en derrota y esto porque la política creo que de San Martín no era definir la independencia del Perú por el hecho de las armas sino mediante la conciliación mediante las capitulaciones reflexiones y conversaciones es cierto que no está Simón Bolívar en nuestro libro pero siempre lo tenemos en cuenta es más hace años atrás publicamos un libro de Jesús Elias y Pince comprendiendo todos sus artículos sobre la presencia de Bolívar en el llamado Norte Chico esta falta yo creo que la enmendaremos en una próxima publicación justamente su último ensayo presenta usted a José Faustino Sánchez Carreón como un gran olvidado que sin embargo sigue vigente actualmente esta contradicción aparente ¿cómo la explica? sí como mencionaba hace un buen rato hablar del proceso de los 200 años de la independencia lastimosamente centra toda su atención en la presencia de San Martín olvidando la presencia que se ha mencionado de Simón Bolívar o minimizando digamos la presencia de él y de igual manera de José Faustino Sánchez Carreón y en nuestro caso tratándose de un personaje que la universidad lleva su nombre yo creo que era indispensable dedicarle unas páginas a él y precisamente para nosotros él es el constructor de la república porque gracias a su esfuerzo académico ideológico político se perfiló sus ideales en el en la primera constitución política del Perú ¿no? muchas veces se dice que la república empieza el 28 de julio de 1821 y eso es totalmente falso y yo creo que todos sabemos que los propósitos de San Martín eran pues establecer una monarquía entonces cuando él proclama la independencia el 28 de julio de 1821 no estaba dando inicio a la república del Perú sino a esa discusión que todavía estaba pendiente sobre el futuro del Perú en todo caso la república del Perú empieza con la aprobación de la primera constitución política el 23 de noviembre de 1823 con el esfuerzo decisivo indudablemente de José Faustino Sánchez Carrión en esta en el contenido de esta constitución y que poco a poco se va afirmando con la contribución de él al lado de Simón Bolívar a leer su ensayo es inevitable que uno se pregunte cómo se puede conciliar los ideales republicanos del solitario de Sallán de igualdad libertad y democracia cómo se concilió con la dictadura de Bolívar yo creo que en la plena discusión de la primera constitución política del Perú llegaron al convencimiento de que sin la presencia de Simón Bolívar iba a ser imposible continuar con la lucha por la independencia lastimosamente en el Perú no teníamos un liderazgo de las características que hace Bolívar para llevar adelante las luchas definitorias a favor de la independencia por eso entendiendo todo eso yo creo que él cambia de actitud y es más junto con Olmedo va a ser el encargado de conversar con Bolívar y traerlo al Perú yo creo que hay que entenderlo en ese sentido porque muchos condenan justamente esta traída del solitario de Sallán por parte de Bolívar a él lo responsabilizan de la presencia de la dictadura sus oponentes sus detractores de José Faustino Sánchez Carrero sí pero yo creo que todos esos supuestos males quedan ninguneados quedan chicos frente a lo que estaba haciendo frente al logro que significaba el establecimiento de la república que de repente pudo haberse una república federativa con mayores niveles de descentralización pero la república que logramos yo creo que fue un enorme avance frente a lo que podíamos haber sido una monarquía constitucional de prosperar pues los ideales de San Martín y Monteagudo en particular entonces usted estaría de acuerdo en pensar de que el modelo de república que tenía en mente el solitario de Sayán no era de carácter norteamericano estadounidense sino más bien al decirlo francés claro no hay que olvidarse que José Faustino Sánchez Carrión hablaba correctamente el inglés el griego el latín y él se había imbuido de la lectura pues de de estos personajes que bueno fueron orientando el desarrollo de la democracia en otros países y por eso él le da el sustento debido no a no solamente a sus proclamas sino también a los documentos que va elaborando ¿lo consiguiera un hombre síntesis como lo hace Borra Faramechet? yo creo que en parte sí recuerda que yo vengo de una universidad que lleva el nombre de él y no puedo sustraerme a esa idea pues de ser un admirador ¿no? de José Faustino Sánchez Carrión y de alguna manera este libro es un homenaje a él ¿no? efectivamente bien Filomeno Subita Núñez muy importante su contribución en este texto y esperamos en sus siguientes publicaciones ay Karen bueno muchísimas gracias reitero mi agradecimiento a ti por esta entrevista y a libros peruanos que me permite bueno dar a conocer los alcances y el contenido fundamentalmente de este aporte colectivo ¿no? de los intelectuales del norte chico de Barranca Guaura Guacho Guaral muchas gracias y el libro está para nuestros estudiantes para nuestros docentes gracias chico 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 Gracias por ver el video.